Paso a poner todo esto al mismo tiempo para que podamos verificar si el portal puede llegar a soportar todos estos contenidos al mismo tiempo y ejecutarse sin ningún problema. El tan amado y odiado PlayStation Portal. Para las personas que viven dentro de una cueva y no saben qué es este accesorio, esto es un dispositivo el cual lanzó Sony exclusivamente para utilizar con su consola PlayStation 5. Necesitaremos tener la consola y una conexión a internet lo suficientemente buena para que nosotros podamos utilizarlo en modo stream. O sea, todo lo que nosotros vayamos a jugar en la PlayStation 5 se va a ver en la pantalla de este dispositivo. En el video del día de hoy les vengo a enseñar todas las características y las pruebas más extremas para verificar si este dispositivo en verdad llega a funcionar. Todas las pruebas que he visto han sido en Europa con internets que llegan a un giga, pero en Latinoamérica eso todavía no existe, eso todavía es un sueño. Yo quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Aquí en estos instantes yo tengo un internet de 500 megas. ¿Será suficiente para poder alimentar este accesorio de PlayStation 5? Bueno, descubrámoslo en el video del día de hoy. Quiero darles la bienvenida a este maravilloso video. Yo soy Manuel, creador de contenido para JXR Ultra Store y aquí damos start. Lo primero y más importante que encontraremos en el contenido de este dispositivo. La verdad es que el empaque es una cosa de locos. Sony la verdad no descatimó en ningún aspecto en este dispositivo en el empaque. La verdad es que me encantó. La información más importante la estaremos encontrando a lo largo de todo este. El destapar este accesorio es una cosa increíble. La verdad es que en serio, Sony hizo un gran trabajo en el empaque. Encontraremos en la parte superior un cable USB tipo C de doble punta. En la parte más baja del accesorio encontraremos un manual que nadie realmente lee. Y por último encontraremos el accesorio. Quitaremos esta pequeña pegatina que la verdad me hace acordar muchísimo a los dispositivos de iPhone. El apartado de los controles es igual, idéntico a un DualSense cualquiera. Encontraremos los mismos botones, a diferencia de que en este encontraremos un botón de power, unas bocinas en la parte de arriba, unos conectores para los auriculares originales de Sony que están próximos a salir al mercado, unos botones para subir y bajar el volumen. La pantalla que encontraremos en esta oportunidad es 1080p a 60 Hz por segundo. Una pantalla la verdad que me hubiese gustado que fuese OLED y además de ello viniese con 120 Hz. Esto es un control de PlayStation 5 alargado para poderle poner una tableta. Con conexión USB tipo C y con un conector midi jack 3.5. El apartado de encendido la verdad es que la primera vez que lo encendí sinceramente eché de menos una pantalla OLED. Una pantalla OLED en este dispositivo y se ha hecho algo increíble. Estamos ante nosotros con una pantalla completamente táctil. La primera vez que lo encendí como siempre tenemos que realizar la correspondiente actualización. Algunos creadores de contenido han dicho de que la actualización inicial es bastante demorada. Es una actualización de aproximadamente unas 160 megas. La cual como se pudieron dar cuenta duró tan solo 31 segundos. Lo que sí se llegó a demorar fue la instalación de dicha actualización. Se demoró 11 minutos con 33 segundos. ¡Una locura! Y yo no quise realizar el inicio de sesión mediante el QR sino directamente escribiendo los caracteres en la tablet. Pero la verdad es que me pedían un captcha de 10 imágenes las cuales eran imposibles. Así que lo mejor que ustedes pueden hacer es emparejar su cuenta con el QR directamente desde su dispositivo móvil. Y nada más, la verdad es que el dispositivo inicia de manera inmediata. En este momento voy a encender mi televisor, prender la PlayStation 5 y vamos a mirar a ver qué tan difícil es llegar a emparejar este dispositivo. Y ya les adelanto realmente que es bastante sencillo. Cuando ya tenemos conectado el dispositivo a internet, se conecta de manera automática a nuestra PlayStation 5. El input lag es prácticamente inexistente. En estos instantes siento que tengo un DualSense de toda la vida jugando directamente en mi televisión. Funciona bastante bien. Voy a llegarles a decir de que no tengo ningún tipo de problema ni input lag en estos aspectos. Estas primeras pruebas la verdad es que me volaron la cabeza. Poder llegar a jugar un título como Horizon Forbidden West en una pantalla completamente portátil la verdad es que me fascinó. A continuación les voy a dejar un pequeño fragmento del audio del juego para que ustedes escuchen cómo suenan los parlantes de este accesorio. Comencemos con las pruebas de distancia. Esta primera prueba va a tener una distancia de 2 metros con 53 centímetros para que ustedes puedan ver lo fluido que llega a ir ese dispositivo. Hasta el momento la verdad no he llegado a tener ningún inconveniente, no se ha cortado, no ha cerrado la aplicación, ha ido bastante bien. En la parte de aquí arriba les estoy enseñando de que tengo mi router y en la parte de aquí abajo pueden ver la PlayStation 5. Mi conexión, vuelvo nuevamente y se lo reitero, 500 mega simétricas. Ahora pasemos a alejarnos un poco más. Me voy a ir hasta el lugar de mi cama. 5 metros con 6 centímetros. En estos instantes es una distancia bastante considerable. Paso entonces a volver nuevamente a hacer la prueba. Pero en esta oportunidad ya prefiero cambiar el juego porque quiero irme a un título el cual la precisión sea muchísimo mayor. Como lo es el Resident Evil 4 Remake. Este título si nosotros tenemos la más mínima caída, lo más seguro es que vamos a apuntar mal o que los enemigos nos van a golpear muchísimo más. Y la verdad es que hasta estos momentos se pueden dar cuenta de que no tengo ningún tipo de input lag y tampoco aparece esas caídas de frames o que se llegue a distorsionar la imagen en la pantalla. Mierda, mataron a Leon, joder. Pasemos ahora a una prueba un poquito más exhaustiva. Vamos a alejarnos de nuestro cuarto. En esta oportunidad la distancia total va a ser de aproximadamente unos 8 metros. Voy a quedarme aquí en el comedor de mi casa y voy a verificar el mismo título, el Resident Evil, para mirar a ver si llego a tener esas caídas. Y no, la verdad les adelanto de una vez que no tengo ningún problema. Alucino sinceramente la posibilidad de poder jugar este título en este dispositivo que la verdad es bastante bueno. Los controles se sienten de maravilla, van bastante fluidos y la vibración ni se diga. Ahora quiero irme a una distancia muchísimo más lejana. Aproximadamente unos 12 metros y medio. Oh yeah. En esta oportunidad sí les tengo que decir que la verdad ya empezó a fallar el dispositivo. 12 metros de distancia fueron lo suficiente para que este dispositivo empezara a fallar. Espera, ¿qué mierda? Como se pueden dar cuenta en estos momentos se quedó completamente bloqueado y se desconectó de la Playstation 5. Lo que hago en estos momentos es acercarme una vez más un poco para que este se vuelva a conectar. Pero la verdad es que si me vuelvo a alejar tan solo unos cuantos pasos más vuelve a ocurrir lo mismo. Joder, otra vez vuelvan a matar al lío. Carajo. Pero me pasó algo bastante extraño. Les voy a enseñar en este momento. Voy a hacer el recorrido desde mi cuarto al siguiente cuarto que tengo en mi apartamento. Como se pueden dar cuenta estoy bastante alejado. Y en esta oportunidad no estoy sintiendo esos problemas de los tirones ni que se llegue a congelar ni la bajada de la calidad de imagen. Al contrario, está funcionando de maravilla. Entonces, ¿qué hago en esta oportunidad? Bueno, pues voy a salirme directamente de mi apartamento para verificar a ver si se llega a caer la señal. Y no, no se cae. Voy a bajar al piso inferior de mi casa y estoy verificando y, oh sorpresa, todavía sigue funcionando sin ningún problema. Tú dirás, esto debe tener algún truco, debe estar pasando algo aquí. Bueno, les voy a dejar este pequeño fragmento para que ustedes puedan escucharlo y que verifiquen que el audio tampoco se está distorsionando. No se cayó la imagen, no perdí calidad, los frames estuvieron siempre estables. La verdad, no entiendo qué es lo que está ocurriendo en esta oportunidad. Me voy a alejar un poco más. Me voy a ir a la zona en donde yo suelo grabar los unboxing. Para esta oportunidad, no es posible que pueda conectarme directamente a mi red Wi-Fi porque está en un piso superior. Así que tengo que conectarme a la red del piso inferior, que en este caso es la de JXR 5G. Y en esta oportunidad, al cambiar la red, me pudo darle el lujo de poder continuar con mi partida sin ningún problema. No tengo caídas, no tengo problemas de conexión, nada. Puedo jugar el título sin ningún inconveniente hasta estos momentos. Y es que la verdad es que va bastante bien. Pero quiero comentarles algo que me pasó en esta prueba. Y es que al parecer se demora un poco en identificar la red. Así que lo más seguro es que ustedes cuando hagan un cambio de red puedan llegar a ver esos pequeños tirones o que se congele un poco la imagen pero no se caiga. Si nosotros tenemos la conexión del portal y además de ello tenemos la posibilidad de tener títulos digitales en nuestra PlayStation 5, podemos hacer cambio de los mismos. El Resident Evil 4 Remake y el Horizon Forbidden West son títulos que tengo descargados directamente en mi PlayStation 5. Y los puedo jugar sin ningún problema directamente en la consola sin necesidad de cambiar la red ni nada. Va esto de maravilla. Si vuelvo a mi cuarto conectado con la red de JXR que se encuentra en el piso inferior, lamentablemente no me va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, fácil, solamente tengo que cambiar la red a mi red principal y listo. Puedo seguir utilizando el portal sin ningún problema en mi cuarto. Ahora voy a hacer la prueba más hardcore hasta estos momentos. Voy a salir completamente de mi apartamento y voy a subir dos pisos más para poder llegar al piso superior de mi casa. Me alejaré lo más posible de mi router y hasta estos momentos está completamente congelado. No funciona. Pero gracias a que también tengo este dispositivo, voy a poder realizar la correspondiente conexión. Para las personas que no tengan idea realmente cómo poder administrar las conexiones de internet de sus casas, si son muy grandes o apartamentos también muy grandes, no se preocupen, les estoy dejando ahí en la parte de arriba un video en donde yo les enseño a hacer todas estas conexiones y que les funcione bien. Los títulos que son en formato físico también funcionan con el portal sin ningún problema. Este reautor que yo tengo en el cuarto piso me están llegando aproximadamente unas 100 megas de conexión de internet hasta estos instantes. Tengo esas pequeñas partes en donde se congela la imagen, pero como les digo, es mientras el portal asume la nueva red y nada más. Ya después de que pasa esto, va a funcionar sin ningún inconveniente. Esto es una cosa que olvidé mencionar, pero puedo apagar el televisor, no es necesario tenerlo encendido para poder utilizar el portal. Lo que sí necesitamos tener encendido es la PlayStation 5, porque lamentablemente no pude dejarla en modo reposo y utilizar el portal. Hay creadores de contenido que dicen que se puede dejar la PlayStation 5 en modo reposo y podemos utilizar el portal, pero en mi caso no fue así, no sé si estoy haciendo algún paso mal. Lo que sí pude fue prender directamente la PlayStation 5 y continuar utilizando el portal, pero la verdad nunca lo pude dejar en modo reposo. Una de las cosas que más preocupan a las personas también con estos dispositivos es el tema de la batería. En estos instantes son las 2 y 32 de la tarde y tan solo tiene una pequeña línea. He estado haciendo estas pruebas con el volumen máximo y el brillo en máximo. Llevo más o menos unas 2 horas de pruebas. Son las 3 y 17 y la última línea de la carga de la batería ya llegó al límite. Se me apagó en estos instantes el portal, lo estoy iniciando una vez más para mirar a ver si me puede mostrar la batería. Y no fue así. A las 3 y 20 quedó completamente descargado. El portal incluye el cable de carga, pero lastimosamente este cable es un chiste. Es bastante reducido, no llega ni siquiera al sillón que les mostré al principio del video. Así que para ello yo compré un cable, el cual es un cable de carga rápida que es bastante extenso y que llega hasta el sofá. Voy a poner a cargar el portal en estos instantes. Al conectarlo automáticamente me aparece el logotipo de carga y me muestra el 1% de carga que tiene el mismo. Puedo prender el portal directamente sin necesidad de tener que dejarlo una previa carga. Y puedo también pasarlo a utilizar. Eso sí, tiene algunos tirones en estos instantes. Desconozco si es un problema directamente de la red o que no tiene la suficiente carga para poder funcionar este dispositivo. Así que siendo las 3 y 28 del día 21 de noviembre paso a realizar la correspondiente carga. En estos instantes voy a utilizar la carga pero jugando un título. Y como no tengo tiempo de estar jugando, voy a dejar ejecutando el título FC24 directamente con la máquina, un partido que dura cada tiempo 20 minutos. Así voy a ir verificando cuánto tiempo se llega a demorar cargar este dispositivo. Que por cierto, me hubiese gustado que hubiese venido con un brick de carga para poderlo cargar directamente a la toma corriente y que fuese muchísimo más rápido la carga. Ya que conectándolo directamente a la PlayStation 5 pues se va a cargar igual de rápido a un DualSense. Así que va a ser bastante demorado. Como por ejemplo en esos instantes lleva hora y media y no ha cargado una segunda línea. Que por cierto, no sé por qué Sony no lanzó un porcentaje en números de la batería. Carajos, en serio, estamos en el 2023 y aún no nos pones un medidor en porcentaje número. Llegué a observar de que después de dos horas de juego el portal llegó a cargar un 41%. Son las 6 y 55 de la tarde y llegó a un 61%. 8 de la noche y llegó a un 91%. Así que después de 6 horas aproximadamente puedo decirles que el portal llegó a su carga al 100%. Ahora, una de las preguntas que más se hacen las personas es cuánta es la capacidad mínima para poder administrar este accesorio. En estos momentos les estoy mostrando que llevo 10 megas porque estoy limitando la capacidad de internet de mi router y el portal sigue trabajando sin ningún inconveniente. Este tipo de velocidades son bastante normales aquí en Latinoamérica así que les va a servir a todos ustedes. 5 megas gente, con 5 megas y todavía puedo seguir utilizando con bastante fluidez el portal. No llegué a tener ningún tipo de problema la verdad, aún así limitando mi internet. Así que este dispositivo puede funcionar para cualquier persona. La pregunta del millón, ¿este dispositivo llega a funcionar en la calle, fuera de nuestro hogar? ¿Lo más lejos posible de nuestra PlayStation 5? Bueno, en esos instantes estoy en mi vehículo y la verdad es que la desconexión fue inmediata. ¿Qué voy a hacer yo en estos instantes? Voy a compartir el internet de mi dispositivo, en este caso con el celular de mi novia. Mi novia aquí en Colombia posee una telefonía de ETV y lamentablemente no fue posible realizar la correspondiente conexión. Pero cambié directamente a mi dispositivo y le compartí internet al portal. Yo poseeo en estos instantes Movistar y yo pensé que no iba a poderse conectar. Pero después de bastante tiempo, joder, funcionó gente y no me lo podía creer la verdad. Y no, no estoy cerca de mi casa, ya estoy un poco lejos y se está moviendo en estos instantes el vehículo. Pero la verdad déjenme decirles que la conexión es bastante mal. Aquí en Colombia todavía no ha llegado del todo el 5G. Existen los dispositivos móviles pero nuestras redes de comunicación todavía no dan esa capacidad de internet. Tengo que decirles que con esta conexión a internet el juego va a una calidad inferior. Se puede jugar, se puede utilizar, pero la verdad la experiencia es bastante mala. Y después de un cierto tiempo llega y se desconecta. Así que la verdad no puedo llegarles a recomendar este apartado. Ahora voy a hacer la prueba más insana. En estos instantes tengo en mis Xbox Series S este título que voy a descargar que pesa 24 GB. En mi computadora tengo la aplicación de Star con una serie y en la plataforma morada un directo. En mis otros computadores también tengo series y en el televisor principal tengo contenido de Netflix. En el celular tengo el último video que subimos que si no lo han visto se lo estoy dejando en la parte de ahí arriba. Paso a poner todo esto al mismo tiempo para que podamos verificar si el portal puede llegar a soportar todos estos contenidos al mismo tiempo y ejecutarse sin ningún problema. ¿Y qué tal? Pues va bastante bien, no tiene ningún tipo de problema, la conectividad va genial. La verdad es que este dispositivo las personas lo han tiltado de que no funciona del todo bien. Y al menos yo con la cantidad de pruebas que he ido haciendo a lo largo de estos días me parece que va bastante bien. Y por cierto para que todos ustedes me crean vean hasta estos instantes el juego ha descargado 6 GB a una descarga de 200 MB por segundo y el portal va funcionando sin ningún problema. Otra duda que también le surge a las personas es si este dispositivo lo podremos utilizar como un mando adicional a nuestra PlayStation 5. Y sí, se puede utilizar como un mando adicional así como se puede utilizar la PlayStation Vita en la PlayStation 4. Eso sí, pienso que sería un poco incómodo por la pantalla. Mis opiniones acerca de este dispositivo es que la verdad con solamente una conexión bastante básica y la PlayStation 5 podríamos llegarle a sacar el máximo provecho. Una de las cosas que también me encantó es que a lo largo de todas las pruebas que le realicé este dispositivo no se calienta en lo absoluto. También parece que no tuviese un ventilador integrado ya que en ninguno de los momentos llegué a escuchar este que estuviese funcionando. No recomiendo la verdad sacar este accesorio fuera de nuestro hogar y llevárnoslo a algún lugar lejano, ya que necesitaríamos sí o sí tener nuestra PlayStation 5 encendida. Esta experiencia no se llega a comparar utilizando el Remote Play ya sea en un computador o en un celular. Este dispositivo que es completamente nativo para esta tecnología la verdad es que va fantástico. ¿Es un buen accesorio? Sí. ¿Lo recomiendo? No. Es muy costoso, necesita muchísimas cosas la verdad para que el funcionamiento sea el más óptimo. Es un capricho que si te lo quieres dar, cómpralo, pero no te puedo recomendar que sea algo necesario, algo vital para sacarle el máximo provecho a tu PlayStation 5. Para ello ya tienes un televisor lo suficientemente grande y con la suficiente tecnología para que puedas disfrutar tus títulos de mejor forma. Y recuerda que si tienes alguna duda me la puedes dejar ahí abajo también para que yo personalmente te pueda responder. Muchísimas gracias a todas y cada una de las maravillosas personas que llegaron hasta este punto del video. No siendo más, yo me despido por este maravilloso video del día de hoy. Hasta luego. Videojugadores, gracias.